¡Oh Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Miércoles de la decimocuarta semana del tiempo ordinario Segunda semana del Salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Higno Pues busco Debo encontrar Pues llamo Debenme abrir Pues pido Me deben dar Pues amo Débeme amar Aquel que me hizo vivir Calla Un día me hablará Pasa No lejos irá Me pone a prueba Soy fiel Pasa No lejos irá Pues tiene alas mi alma Y va volando detrás de él Es poderoso Mas no podrá mi amor esquivar Invisible se volvió Mas ojos de lince yo Tengo y le habré de mirar Alma Sigue hasta el final En pos del bien de los bienes Y consuélate en tu mal Pensando con fe total Le buscas Es que lo tienes Amén Salmo 38 Primera parte Antífona También nosotros gemimos En nuestro interior Aguardando la redención De nuestro cuerpo Yo me dije Vigilaré mi proceder Para que no se me vaya la lengua Pondré una mordaza A mi boca Mientras el impío Esté presente Guardé silencio resignado No hablé con ligereza Pero mi herida Empeoró Y el corazón Me ardía por dentro Pensándolo Me requemaba Hasta que solté la lengua Señor Dame a conocer Mi fin Y cuál es la medida De mis años Para que comprenda Lo caduco que soy Me concediste Un palmo de vida Mis días Son nada Ante ti El hombre No dura más Que un soplo El hombre pasa Como pura sombra Por un soplo Se afana A tesora Sin saber Para quién Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén También nosotros Gemimos en nuestro interior Aguardando la redención De nuestro cuerpo Salmo 38 Segunda parte Antífona Escucha Señor Mi oración No seas sordo A mi llanto Y ahora Señor ¿Qué esperanza me queda? Tú eres mi confianza Líbrame de mis iniquidades No me hagas la burla De los necios Enmudezco No abro la boca Porque eres tú Quien lo ha hecho Aparta de mí Tus golpes Que el ímpetu De tu mano Me acaba Escarmientas al hombre Castigando su culpa Como una polilla Roes sus tesoros El hombre No es más Que un soplo Escucha Señor Mi oración Haz caso De mis gritos No seas sordo A mi llanto Porque yo soy Huesped tuyo Forastero Como todos mis padres Aplaca tu ira Dame respiro Antes de que pase Y no exista Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Escucha Señor Mi oración No seas sordo A mi llanto Salmo 51 Antífona Yo confío En la misericordia Del Señor Por siempre Jamás ¿Por qué te glorías De la maldad Y te Envalentonas Contra el piadoso? ¿Estás todo el día Maquinando injusticias? Tu lengua Es navaja afilada Autor de fraudes Prefieres el mal Al bien La mentira A la honradez Prefieres Las palabras corrosivas Lengua embustera Pues Dios Te destruirá Para siempre Te abatirá Y te barrerá De tu tienda Arrancará Tus raíces Del suelo vital Lo verán Los justos Y temerán Y se reirán De él Mirad al valiente Que no puso En Dios Su apoyo Confió En sus muchas riquezas Se insolentó En sus crímenes Pero yo Como verde olivo En la casa De Dios Confío En su misericordia Por siempre Jamás Te daré Siempre Gracias Porque has actuado Proclamaré Delante De tus fieles Tu nombre Es bueno Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Yo confío En la misericordia Del Señor Por siempre Jamás Versículo Mi alma Espera en el Señor Espera en su palabra Primera lectura Del libro De los proverbios Capítulo 9 La sabiduría Y la insensatez La sabiduría Se ha construido Su casa Plantando Siete columnas Ha preparado El banquete Ha mezclado El vino Y puesto La mesa Ha despachado A sus criados Para que lo anuncien En los puntos Que dominan La ciudad Los inexpertos Que vengan aquí Quiero hablar A los faltos De juicio Venid a comer De mi pan Y a beber El vino Que he mezclado Dejad Vuestras necedades Y viviréis Seguid el camino De la prudencia Quien corrige Al burlón Se acarrea Insultos Quien reprende Al malvado Atrae Su desprecio No reprendas Al arrogante Pues te aborrecerá Reprende Al sabio Y te lo agradecerá Da al sabio Y será Más sabio Enseña Al justo Y crecerá Su ciencia El comienzo De la sabiduría Es el temor Del señor Y conocer Al santo Es verdadera Inteligencia Por mí Prolongarás Tus días Y se aumentarán Los años De tu vida Si eres sabio Lo serás Para tu bien Si eres arrogante Tú solo Lo tendrás Que pagar La insensatez Es alborotada Es tonta No tiene vergüenza Se sienta A la puerta De su casa En un asiento Que domina La ciudad Para gritar A los transeúntes Y a los que siguen El recto camino Los inexpertos Que vengan aquí Quiero hablar A los faltos De juicio El agua robada Es más dulce El pan A escondidas Es más sabroso Pero no saben Que en su casa Están las sombras De la muerte Y que sus invitados Van a lo hondo Del abismo Responsoria Un hombre Quiso dar Un gran banquete Y envió A su siervo A decir A los invitados Venid Que ya está Todo preparado Venid A comer De mi pan Y a beber El vino Que he mezclado Venid Que ya está Todo preparado Segunda lectura Del comentario De Procopio De Gaza Obispo Sobre el libro De los proverbios La sabiduría De Dios Nos mezcló Su vino Y puso Su mesa La sabiduría Se ha construido Su casa La potencia Personal De Dios Padre Se preparó Como casa Propia Todo el universo En el que Habita Por su poder Y también Lo preparó Para aquel Que fue creado A imagen Y semejanza De Dios Y que consta De una naturaleza En parte visible Y en parte Invisible Plantó Siete columnas Al hombre Creado De nuevo En Cristo Para que crea En él Y observe Sus mandamientos Le ha dado Los siete dones Del Espíritu Santo Con ellos Estimulada La virtud Por el conocimiento Y recíprocamente Manifestado El conocimiento Por la virtud El hombre espiritual Llega a su plenitud Afianzado En la perfección De la fe Por la participación De los bienes espirituales Y así La natural nobleza Del espíritu humano Queda elevada Por el don De fortaleza Que nos predispone A buscar con fervor Y a desear Los designios divinos Según los cuales Ha sido hecho Todo Por el don De consejo Que nos da Discernimiento Para distinguir Entre los falsos Y los verdaderos Designios de Dios Increados E inmortales Y nos hace Meditarlos Y profesarlos De palabra Al darnos La capacidad De percibirlos Y por el don De entendimiento Que nos ayuda A someternos De buen grado A los verdaderos Designios de Dios Y no a los falsos Ha mezclado El vino En la copa Y ha puesto La mesa Y en el hombre Que hemos dicho En el cual Se hayan mezclados Como en una copa Lo espiritual Y lo corporal La potencia Personal de Dios Juntó A la ciencia Natural De las cosas El conocimiento De ella Como creadora De todo Y este conocimiento Es como un vino Que embriaga Con las cosas Que atañen A Dios De este modo Alimentando A las almas En la virtud Por sí misma Que es el pan celestial Y embriagándolas Y deleitándolas Con su instrucción Dispone todo esto A manera de alimentos Destinados Al banquete espiritual Para todos los que desean Participar del mismo Ha despachado A sus criados Para que anuncien El banquete Envió a los apóstoles Siervos de Dios Encargados De la proclamación Evangélica La cual Por proceder Del espíritu Es superior A la ley Escrita Y natural E invita A todos A que acudan A aquel En el cual Como en una copa Por el misterio De la encarnación Tuvo lugar Una mezcla Admirable De la naturaleza Divina Y humana Unidas en una sola persona Aunque sin confundirse Entre sí Y clama Por boca de ellos El insensato Que venga a mí El insensato Que piensa En su interior Que no hay Dios Renunciando A su impiedad Acérquese a mí Por la fe Y sepa Que yo soy El creador Y señor De todas las cosas Y dice Quiero hablar A los faltos De juicio Venid a comer De mi pan Y a beber El vino Que he mezclado Y tanto A los faltos De obras De fe Como a los que Tienen el deseo De una vida Más perfecta Dice Venid Comed mi cuerpo Que es el pan Que os alimenta Y fortalece Bebed mi sangre Que es el vino De la doctrina celestial Que os deleita Y os diviniza Porque he mezclado De manera admirable Mi sangre Con la divinidad Para vuestra salvación Responsorio La sabiduría Se ha construido Su casa Plantando siete columnas Ha preparado el banquete Ha mezclado el vino Y puesto la mesa El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Dice el señor Ha preparado el banquete Ha mezclado el vino Y puesto la mesa Oración Oh Dios Que por medio De la humillación De tu hijo Levantaste A la humanidad caída Conserva a tus fieles En continua alegría Y concede Los gozos del cielo A quienes has librado De la muerte eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Gracias por ver el video